bueno vino un vientazo en sanicolá me voló todo el miércoles tengo que rearmar otra vez el tema de la chapa así que también estoy con eso por eso no puede grabar vídeo y esas cosas vamos volvimos con la xl qué pasó bueno me había quedado mirá lo que le puse acá para no morirme me había quedado cortos los tornillos del agarre el manubrio entonces le dejé los que tenía y le puse un precinto de este lado y este lado tenía un tornillo y apretado y más o menos no se movía tanto pero no yo voy arriba no pinta así que bueno compré a mi amigo colo me compré unos tornillos como pueden ver un poquito más largo esto lo único que había así que bueno por lo menos con eso va a encastrar y va a quedar bien así que bueno voy a estar cambiando los cuatro tornillos que encima la tiró la tiró bueno no sé dónde me rompió el piso pero tiene que haber roto el piso porque cayó la moto explotó por acá en el piso decir que no los quebró así que bueno vamos a estar cambiando los cuatro tornillos del agarre todavía el tema de la rueda no lo solucioné porque quise arreglar esta pero qué pasa la rueda está ya no tiene mal seguro y tenía una reparación acá y ya se está comiendo ahí y no quiero poner más eso porque quiero que quede bien así que estoy en suspenso de conseguir alguna rueda de sedo o algo así el tema que éste no tiene agarre de encastre acá sino que tiene agarre este tipo de agarre que agarra la masa con con esta barra entonces tengo que conseguir un freno que tenga este sistema de agarre con barra y la rueda si no pasa nada que sea la misma pero tiene que ser de sedo o todo eso porque cualquiera de sg lo que sea para que tenga el mismo paso 428 así que bueno solucionó lo voy a solucionar un momento estoy esperando conseguir la rueda en buen precio para no para no comprar cualquier cosa y cara así bueno vamos a estar cambiando los cuatro tornillos esto así dejo presentable esto y ya tenemos un problema menos para para seguir bueno y ya los pude poner tuve que usar ese caño porque estaba re duro y bueno entre tanto termina siendo bien como que se van barriendo los tornillos no sé si tendrá un problema en la rosca del agujero ese no del mío por la duda claro y bueno ahí ya ya fue ya reapretó no lo mueve nadie esto está la voy a estar lijando después para dejarla bien prolija que quede bien gris y después vamos a ver si la pulimos un poco pero esto de pintar todo y el manubre seguramente en algún momento esté cambiando porque este doble estándar no para mí no está bien cuadrado para mí salió mal de fábrica siempre siempre me queda raro pero por ahora ahí bien agarrado va capaz que son los anclajes igual que yo siento que está mal bueno no estuve viendo ayer el tanque no va más pero con un tanquecito nuevo y con el cuadro bien pintado de negro vuela ya está desarmada sin las cachas de este costado a ver si se puede ver miren así así me encantan así voy a ponerme en campaña voy a usar este tanque como está con la pérdida de esas y la tiene que pierda pero me voy a poner en campaña para recibir un tanque que esté impecable impecable así que nada eso lo dejamos por este lado mientras después lavar la vuelta sucia conseguir una funda de asiento que le voy a comprar la que dice onda en el medio así con eso no hay problema así me voy a poner en campaña conseguir la funda si la mandamos no sé si el fran martinus y sigue haciendo lo bueno él me puso la funda del tornado así que está todavía bien puesta ya así que por eso si ya las vamos a llevar a él así que bueno voy a comprar la funda ya con eso va a cambiar la cara totalmente porque la verdad que eso está un asco y bueno me pongo en campaña con la rueda atrás apenas nada bueno ya van a ver el vídeo cuando aparezca la rueda no hay nada más para hacerle que conseguir la rueda ponerla y andar así bueno me voy a poner en campaña de 110 lo que sea pero yo la quiero armar la moto si alguien sabe porque tengo un problema tengo que conseguir también el tambor de freno porque el tambor de freno que me trae no sé si lo tengo por acá tengo que ocupar todo voló todo para todos lados el tambor de freno acá está que me trae esta motito es más chiquito parece como de 110 y la que yo tengo pero tampoco me sirve los comunes de ese jeito son más grandes así que bueno si yo sí tengo que comprar la rueda completa y no quiero que traiga este sistema este sistema como trae esta que trae esos agujeros y unos bujes no sé qué no lo quiero más así que tampoco tiene que ser rueda con bujes eso por eso está complicada conseguir la rueda y si se va a conseguir horquillón original con ruedas de xr 150 le mando la rueda de la xr 150 sin dudar y adelante le dejo el sistema este por ahora lo que estuve averiguando que adelante puedo cambiar sin cambiar las torretas cambio los barrales pongo barrales de escuba con freno disco o de xr con freno disco eso lo puedo poner ya lo averigüe así que eso también lo vamos a estar haciendo no sé si son más altos estos que el escuba y eso no importa porque tenemos los anclajes que también así que sólo le recupera altura pero quiero freno disco digamos con por ahora la rueda está anda bien pero si en algún momento sale una oferta o alguien tiene una rueda toda completa de eso me avisa de los mensajes que le mandamos le mando al toque la rueda con freno disco quiero que quede como si fuera en el qr 150 impecable así que también se va a tener que venir algún vídeo en un momento necesito recuperarla para salir a cavetear pero se va a tener que venir el desarme con una buena pintada de cuadro esta pintura se la banca pero estaba mal pintado estaba medio húmedo también estaba mal hecho los agarres tengo a cortar esto acá y hacerlo agarre al al asiento que se lo voy a hacer cuando le ponga la funda esto voy a ver si le como acá y que quede planito como yo lo tenía bueno hay que acomodar todo esto está feo hay que darle cariño a la motito así que ya cuando tenga la funda va a cambiar una banda por ahora de base vamos a estar estresando este tanque hasta que consigamos otro pero bueno esa andaba así que aunque me pierda un poco en hasta yo llegaba lo vaciaba y al otro día salía a laburar me quiero poner en campaña con la rueda porque la tengo tirada la moto así que si alguien tiene una ruedita me avisa y si tiene todo el combo completo también me avisa acá y está buen precio lo charlamos y bueno me voy a poner con el taller a acomodar está la moto del cliente que tengo que terminar pero no me pasa la plata así que estoy ahí esperando y bueno acá está todo el quilombo que se me voló tuve que meter todo para adentro acá está esta que no sé si la vamos a terminar armando que vamos a hacer pero bueno por la duda la estética no la vendo porque si me llevo a comprar un torni necesitamos la estética así como lo compro si le pongo la estética así que voy a comprar el torni más feo que haya en san nicolá bueno ese voy a comprar y ya la estética la tengo por eso no la quiero vender la que sí por ahí puedo vender son estos dos del tanque en 40 lucas si alguien las quiere me avisa y se las mando por correo después todo lo te lo voy a guardar por la duda si compro algún torni chocado lo que sea necesito todo así que al pedo vender porque esto tiene que vender como 300 lucas 200 lucas aquello también como 300 lucas y para qué lo quiero vender lo guardo en un momento armar otra escuda como todo el tornado o algo armaré así que por la duda lo vamos a dejar eso va a venir bien así bueno me voy a poner a acomodar dejo este vídeo por acá quería dejar sentado que seguían la motito no hay mucho para hacerle básicamente tenía para hacer eso igual nada me voy a poner a acomodar gracias a todo lo que están ahí en el anterior vídeo creo que tiene un millón millón cuchara 1500 vistas en menos un día la verdad que lo explotaron el vídeo y bueno voy a tratar de seguir sacando vídeos todos los días diarios ahora tengo un proyecto para mostrarles de un amigo que se va a arrancar también hacer vídeos y no lo van a poder creer la moto un caño hermosa moto y bueno todo este contenido le voy a estar metiendo a pleno para que ustedes también disfruten y bueno yo dejará sentado todo lo que hago y todos los días le metemos un poquito no es tan fácil se volaron las chapas por el viento la segunda vez que me pasa así que bueno vamos a tener que reforzar esto de las chapas y bueno no queda otra amigo vamos para adelante nos vemos en el próximo vídeo ojalá que mañana pero bueno cuando lo pueda hacer también me llegaron unas cositas unas calcos para poner en algún lado de la moto y también vamos a estar pintando una parte de la moto no lo quiero poder liar pero bueno van a tener vídeos de un detalle que va a cambiar la cara del cg así bueno suscríbanse ahí con los comentarios que piensan que es si tienen algún accesorio para venderme de la moto también me siguen en instagram franco palau con doble u nos vemos en el próximo vídeo gente ojalá que mañana chao